...oficialmente por el Ministerio de Salud, pero a muchos los ha tomado desprevenidos, ¿no? Y de sorpresa, a muchos se preguntaban... Sí, ayer ya había adelantado el Ministerio de Salud para no generar alarma y fake news y cosas que se viralizan que no son correctas, que a partir de las 22 iba a comenzar este operativo que es un simulacro de accidente de aviación en el interior del aeropuerto internacional Teniente Benjamín Matienzo. Pero siempre hay algún desprevenido, ¿viste? Nunca falta. El inicio fue puntual. Comenzó a la hora establecida, se fingió el siniestro de un avión en una de las pistas del aeropuerto. En este caso, tres colectivos fueron utilizados como si fueran un solo avión con 150 personas arriba. Previéndose 37 fallecidos, 63 ilesos, 25 heridos leves y 25 heridos graves. Fue todo muy, muy real. Mirá, ahí la llegada de los bomberos, antes veíamos la llegada de las ambulancias, todos con el lugar, por supuesto, de las sirenas, con las luces prendidas. Llegan a las pistas, a la pista. Allí vemos toda la secuencia. Por supuesto, vamos a ver también a los heridos, cuando son sacados los heridos leves, los heridos graves. Allí los motociclistas y allí el personal que tiende a ayudar. Ahí están todos los familiares. Los familiares estuvieron representados por estudiantes de la carrera de teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán, mientras que estudiantes de la carrera de psicología intentaban calmarlos. Todo muy bien actuado, ¿no? Todo parecía real. Ahí vemos la llegada de más ambulancias y a la alerta de este supuesto accidente aéreo, también accedieron efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que de por sí deben estar presentes allí, en cualquier circunstancia. El Ciprosa desplegó ambulancias y equipos de salud que en menos de 10 minutos ya estaban dentro del aeropuerto, al igual que bomberos de las cercanías. También activaron protocolos personal de tránsito de la municipalidad de esta capital, la PPC y Defensa Civil. Ojalá nunca nos pase, pero si llega a pasarnos, ya sabemos de qué manera actuar. Hay que estar preparados. Y con los servicios de emergencia ya de lugar, paramédicos, enfermeros y médicos practicaron con los heridos. Se dispusieron las salas de embarque como si fueran playones de emergencia. Ahí vemos RCP practicando uno de los profesionales médicos. Aquí se coordinó el traslado de más víctimas, ficticias, claro, a la base del 107, en la avenida Papa Francisco y José Ingenieros. Allí se destacaron alumnos de la carrera de medicina de la Universidad de San Pablo T, que tuvieron la oportunidad de participar y vivir la experiencia. También se observó el trabajo que el personal de carga de equipaje hizo de veces de ambulancia y de personal de las aerolíneas que también participaron. Por momentos y ya en personajes también se observó cómo supervisaba el operativo el Ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, y el Secretario Ejecutivo Médico del Ciproce, el doctor Miguel Ferre Contreras. Y estamos llegando ya casi al final del simulacro, tras más de una hora y media ininterrumpidas de trabajo, los empleados y todos los servicios de emergencia de la provincia, policía, defensa civil, policía federal, PSA, empleados del aeropuerto, bomberos, la PPC, tránsito y los actores, estudiantes de teatro y cadetes de la escuela de policía, finalizaron con un pequeño agradecimiento del médico, coordinador de emergencias aéreas y posando para la famosa foto de familia. Hay que coordinar el trabajo de todas estas personas, vehículos y servicios. Un aplauso para todos los que participaron. Exactamente. Justamente para poner en práctica, justamente ver los tiempos de respuesta que tienen todos los servicios que trabajan en relación con el aeropuerto. El aeropuerto tiene que tener un plan de emergencias para situaciones de desastre y nosotros colaboramos con eso. En este ejercicio, no solamente el Ministerio de Salud, a través de nosotros, que la Dirección de Emergencias colabora, sino el Ministerio de Seguridad con la Policía de Tucumán, bomberos de la Policía, bomberos voluntarios de toda la provincia, también están en alerta por este tipo de situaciones. Nosotros estamos en concordancia con la gente de emergencias de la provincia. Cuando se activó la alarma y se constituyó el Comité de Emergencias, nos llamaron a nosotros para activar ese protocolo que tenemos en el municipio capitalino, donde participan la PPC, Defensa Civil, obviamente, y la gente de tránsito. Nosotros acá estamos colaborando en atender a los heridos y sacarlos y traerlos al triage. Y la gente, junto con la gente de la PPC, y la gente de tránsito, lo que compete a lo que es el municipio capitalino, armamos el corredor seguro. La simulación es una estrategia necesaria para tener a los equipos preparados. Ustedes vieron cómo cada uno cumple un rol, desde las personas que van al lugar del accidente, hasta los que lo traen, y después quién lo recibe, cómo lo trasladan hasta los lugares donde van a ser recibidos. En el lugar de recepción están las personas, los profesionales que están con el oxígeno preparado, con el suero preparado. O sea, esto es algo que lo hacemos continuamente. De esta magnitud, bueno, entre uno y dos años habitualmente.